¡Vamos! ¡Vamos, coño! Venga, ábrelo, ábrelo. ¿Qué? Ábrelo. ¿Qué? Ábrelo, ábrelo. Venga, a ver. Ábrelo. Venga. Ábrelo, venga. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Toma! ¡Toma! ¡Me muero! Mira, le viene lo mejor. Ahí te lo regalo. Como si me han partido de hervir ya. Me muero, me muero. Me muero. A ver, a ver. ¡Mamá! No te vayas para allá. ¡Ah! ¿Qué pasa? No te vayas para allá. ¿Qué? ¡El cáncer del matín! ¡Caño! Tiene un abrazo, ¿no? Lo que tú querías. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!